Los científicos encontraron el planeta más extraño que existe, pues a 48 años luz de la Tierra, en la constelación Ofiuco, descubrieron este planeta, llamado GJ 1214b. En este planeta hay temperaturas de 282 grados, pero aquí va lo más raro, pues como ves este planeta es completamente azul, ya que está hecho solo de agua, pero toda esa agua está congelada. Sí, está congelada aunque hay temperaturas de 282 grados, eso es imposible. Comenta si quieres que hable de más planetas extraños.